en forma de triangulitos, sino que en ambos lados me termine en forma de punta, ¿ve? Punta acá, punta acá, ¿se dan cuenta? Entonces, esto va a ser mis rellenos, ¿ya? A ver, quien más me habla, nadie me habla. Estos van a ser mis rellenos, ¿sí? Puedo poner de arriba hacia abajo. Ahorita les muestro un ratito, por favor. Ahorita les enseño para que vean cómo estoy aquí. Y otros, miren, triangulitos más chiquitos que comiencen de abajo. O sea, como que no lleguen hasta arriba, se queden más o menos en la mitad, ¿ya? Entonces, eso va a ser nuestro relleno, ¿ya, chicas? Así van a ir avanzando, terminando su proyecto. Entonces, para que ustedes vean, un segundo, ahorita les enseño. ¿Ya? Si no, necesito avanzar mirando un poquito, porque cuando los enfoco hacia ustedes, no logro ver bien. Bien, entonces, así vamos a ir rellenando. Acá no es tanto el relleno como hemos trabajado en la jirafa, ojo, ¿ya? Pero sí tienen que trabajar el, que no sea tan, tan separado, ¿sí? Para que ustedes puedan, y ustedes van a verlo. Cuando ustedes van a ir trabajando, van a ver lo que va a quedar bonito. Termino acá y les enseño esta partecita. A ver. Entonces, vean que lo que he hecho es primero colocar largos, y ahora estoy colocando ya, como relleno, a los más pequeñitos, ¿no? Y están haciendo desde la parte de la base donde yo voy a trabajar. Si, si es centrado, desde la parte centrada, si vas a trabajar, este, hacia atrás, trata de hacerlo hacia atrás. Si no, vas a tener que cortar. Miren. ¿No? Entonces, ya voy rellenando. ¿Te das cuenta? Uno grande, largo hasta acá, el otro baja, grande hasta acá, y luego los demás son cortos. De abajo hacia arriba un corto, de aquí para acá, uno más larguito, otra vez, ¿dónde está? Corto y largo. Así van a tener que ir rellenando toda la maqueta. Toda la maqueta, ahí es donde van a ver ustedes cómo les quedó. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente hoy día la técnica de poder hacer las texturas de la piel de la cebra, ya de la cebra y de la jirafa, ¿sí? Hecha a mano, ¿no? No hemos utilizado molde para esto, por eso es que es un poquito más, hay que tener más paciencia, porque estamos trabajando a la antigua, por así decirlo, ¿no? Como antiguamente trabajaban, antes no había moldes, no teníamos la facilidad, pues ahora pues hay esa facilidad de tener moldes, para todo es molde, pero pierde un poquito el arte. La verdad que cuando tú utilizas demasiados moldes, ya no hay tanto arte en tu trabajo, ¿no? Porque pues te has ayudado con moldecitos, entonces uno tiene que aprender a hacer con moldecitos y aprender a trabajar, en este caso, a mano, ¿ya? Un segundito para ir mostrando. Después de eso también teníamos que haber hecho el arbolito, ojo, el arbolito también tiene que trabajarlo. Son dos arbolitos, porque uno va ahí arriba y otro va en la parte blanca de acá, ya, para que ustedes puedan ir, este, llenando. Después también ustedes tienen, algunas tienen, el molde de pastito, ¿no es cierto? Ya, con ese molde de pastito van a hacer también todo alrededor de acá, ¿ya? Para que quede, es que estamos, ojo, trabajando un tema safari, y si me tema es safari, yo necesito que se vea tipo selva, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la selva hay mucha vegetación, entonces tengo que tratar de imitar eso. ¿Cómo puedo imitar? Con ese molde de pastito, puedo tratar de colocarle alrededor, mi bordeado va a ser mi molde de pastito, ¿ya? Para que ustedes puedan ver ahí que va a ir quedando. Otra forma, acá el bambú, el modelo del bambú que les estoy enseñando, el molde de bambú, tiene unos, este, unas hojitas también, que también les podría servir para trabajarlo. ¿Sí? O sea, un ratito voy a seguir acá cortando para mostrarles esta primera parte, y ustedes puedan ver, ¿ya? Bueno, los cortes son así, como les he indicado, ¿ya? En forma de triángulo, medios así, con movimiento, algunas más delgadas, otras más largas, pero prácticamente la forma de trabajar es así. ¿Ya? Entonces, yo cuando ya lo tengo en vista, o sea, ya coloqué, a veces lo que hago son cortes para perfeccionarlo. Por ejemplo, no me gustó cómo queda, lo corto, ¿no? O sea, lo voy cortando un poquito para trabajarlo un poquito mejor. Ahora, también me permite hacer eso porque, bueno, mi maqueta ya está forrada, ya secó, entonces no me va a dificultar el hacer un corte. Si estuviera fresco, lo que va a pasar es que voy a terminar cortando la maqueta. Entonces, no es, esto es la záporía, no quedó bien. Y entonces vamos a ir llenando, ya vamos a ir llenando largos, chicos, ahí, ¿sí? Para que ustedes puedan, este, ir trabajando. Entonces, así van a ser toda la maquetita, los dos pisos, ya para poder presentarlo. Voy a ir haciendo mis cortes, voy a dejarlo grear, voy a ir llenando, comienzo de acá, por ejemplo, de más atrás y que termine ahí. Pego, por ejemplo, ahí, al pie de lo que va a ir acá. Voy a quitar esto más atrás. Entonces, ahí, por ejemplo, y jalo y termina para un lado, ¿no? Ya, entonces, esta forma van a ir trabajando, por favor. Ya, así. Entonces, lo que hago es retirar un poquito, que esté muy, no quiero tan grueso ahí. Entonces, lo que les decía, con mi cúter me ayuda a cortar un poquito, porque a mí me parece muy gruesito, ¿no? Entonces, así vamos a hacer, chicas, toda la maquetita, ya saben. Acá, por ejemplo, hago unos cortes más delgaditos, como les expliqué un poquito, simplemente para rellenar esta parte de acá, que a mí no me gusta que queden tan vacíos. Ese es un problema que yo tengo. Y, de alguna forma, trato de enseñarles igual a ustedes, ¿no? Para que ustedes vayan aprendiendo también a trabajar de esta manera y no estar dejando vacíos tan grandes, ¿ya? Entonces, ahí, se dan cuenta, ya más o menos tengo ya la textura, en este caso de la jirafita, jirafita, cebrita, chicas, ahí estoy, pero no le digo yo que estoy volada. Ya, entonces, me van a ir trabajando así para poder armar todo el proyecto. Yo, lo que tienen tiempo todavía, ojo, pueden ir presentándolo después, pero sí quiero que lo vayan avanzando para que vaya secando. ¿Sí? Para que vaya secando, porque todo esto tiene que ir secando, si no, no van a poder trabajarlo bien. Ya, entonces, otro, miren, otro pequeñito corto se ve aquí, ¿no? En el blanquito se ve. Entonces, voy colocando ahí uno y jalo y termino una puntita a un extremo. Entonces, así. Donde ven que se despega, ponen mantequita y con el alisador lo van ajustando, ¿ya? Entonces, así vamos a hacer, por favor, los dos arbolitos, a ver si ustedes intentan hacer este, algún animalito más, que puedan, que les sirva a ustedes para poder rellenarlo. Miren, acá, por ejemplo, tengo dos espacios muy grandes, no me gusta, entonces cojo uno más pequeño y lo pego ahí. Que nazca desde ahí y lo voy pegando. Entonces, acá, por ejemplo, termino una puntita ahí y jalo y pego acá. Como veo que ambos terminan igual, se dan cuenta que ambos terminan en el mismo lugar, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Lo que hago es separarlo un poquito, ¿no? Trato que la dirección de uno sea para otro lado, entonces, así no se van a ver mal. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que vamos a ir trabajando, ¿ya? Chicas, van a ir empleando ustedes esa forma. Pues acá los separo un poco para que no esté en la misma dirección. Entonces, ahí van a tener ustedes la textura de la cebra. ¿Ya? Así me van a trabajar, por favor. ¿Qué más ahora? Ah, ya necesitamos trabajar el bambú. Ya, si es que lo van a trabajar con el bambú, ya saben, tienen que adquirir el molde porque es bien complicado hacer eso a mano. Así que hay que, para eso sí necesitamos el moldecito del bambú. ¿Ya? ¿Ya? A ver, una más voy a poner acá para que, quiero que vean bien, bien, bien cómo queda. Entonces, ahí y acá. Van haciendo cortes delgados, ¿ya? Con movimientos. Por eso ahí también es bueno fijarse, es bueno fijarse del, del, de una ayuda, de una imagen del, de la piel de la, de la cebra. ¿Sí? Uno más chiquito voy a cortar para poner acá abajito. Ahora las voy a indicar. Entonces, toda, toda, toda la, toda la maqueta tiene que estar así como les estoy enseñando. ¿Ya? Toda la maquetita, bien trabajadita. Miren, ¿ve? Miren. ¿Se dan cuenta? Olvídense de esta parte blanca de acá y miren la maqueta, ¿no? Ya se nota una textura cebra, se nota una textura de jirafa, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos con esas texturas. ¿Ya? Vamos a, ahora, yo, si yo quiero trabajar, chicas, la parte de, en la, del bambú, ¿sí? Si quiero trabajar la parte del bambú, van a tener que ustedes necesitar otra maqueta más grande que esta, ¿no? Yo les había mandado a ustedes los moldes 16, 22 y el otro es 28, para que sea la parte más grande. Si la trabajo la más grande, ya no necesito una base, porque como va a ser gruesa y va a estar bien gruesita por todo el bambú, ya no es necesario. A ver, les voy a traer el otro, ¿ya? Entonces, vean, este es el bambú. Este es el bambú, que es la maqueta antigua. Miren acá. ¿Ven? Se ve aquí, vamos a tratar, ya, este es el bambú, ¿ven? Entonces, ¿qué voy a trabajar yo? Voy a forrar la maqueta. Ya, si yo quiero trabajar el modelo bambú, lo que van a tener que hacer es forrar la maqueta, primero, de verde, un forrado. Solamente aquí encima. Fora, encima y un forrado, como si estuvieran forrando la base. Ya, como si estuvieran forrando una base, cobramos acá, esta parte de acá. Una vez que hemos cobrado esta parte de acá, trabajamos con el molde. Con el molde bambú, vamos a empezar a estirar un poco de masa, por acá había verde. Ya, estiramos un poco de masa y empezamos a rellenar. Yo tengo masa aquí, que está muy, muy durita. A ver, acá tengo otro poco de masa, color verde. ¿Ya? Entonces, hazte cuenta, ya está forrado esta parte de acá. Acá, acá tengo un poco de masa. Verde. Ahora un poco de agua más cortecito, resulta de un mol. Ya, ustedes ven cómo lo quieren trabajar. Yo tengo un molde de bambú, que se me ha roto. Y ahí lo voy a tratar de hacer para que ustedes se vean. Entonces, en el molde de bambú, con unas siete de estas, llega. Me imagino que en este es mucho más grande. Me imagino que en la número veintiocho, la llegas con un poquito menos. Primero amasando bien, bien, esta masa. Bien, bien amasadito. Una vez que se ha amasado bien, lo tiene churro. Vamos a estirar un poco, para lograr tener el ancho del molde. ¿Ya? Acá está el molde. Disculpen mi molde. Dile que ha quedado. Yo tenía dos, no sé dónde quedó el otro. A ver, ¿qué es con mis cosas? No me acuerdo. Le van a echar un poco de penteca. ¿Ya? Yo voy a trabajar todo esto aquí, para poder que ustedes vean. Cómo van a utilizar, si esto lo quieren hacer así. Colocan aquí. Y lo que yo hago es rellenar, ¿no? Acá presiono. Presiono. Y tengo ahí, lo aplasto. ¿Ya? Plasto. Acá voy a sacar esta parte que está rota y termina. Acá también. Pero acá hay que rellenar. ¿Sí? Entonces sacamos el excedente. Ahí me sale el modelo. Oh, perdón, perdón. Ya, chicas, disculpen. ¿No me escucharon? ¿Desde qué hora estoy así? A ver. Roxanne. Sí. Sí, no, no. Acá está mi micrófono ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? A ver, de nuevo. Yo decía que este es el molde de bambú, que el mío está rotito, ya. Este, luego echo un poquito de manteca, manteca, le echo mantequita. Y vamos a empezar a colocar, en este caso, la masita, que ya he estirado. Y voy a empezar a rellenar. ¿Sí? Ahí. Una vez que he hecho eso, retiro. Entonces, esta parte de acá, voy a cortar el exceso, ¿no? ¿Ya? Esto voy a quitar porque está feo, ¿no? Como mi molde está roto, no me sale completo. Ya. Miren que acá se formó unos huequitos. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá, voy a ir haciendo varios de esto. Varios. Y yo voy a ir pegando, ¿ven? Que acá está pegado. Los huequitos van a ir hacia arriba, pegaditos, así. ¿Ven? No necesito forrar las paredes. Por eso es que les decía que solamente voy a forrar esta parte de acá. ¿Ok? Solo forro esto. Y luego, acá sí le echo goma. Ya echamos goma. Y empezamos a pegarlo. ¿Ven? Que sí tiene los 10 centímetros. ¿Ven? Así. Con goma. Cuando yo he pegado con goma, ya tengo todo pegado. ¡Ay, sí, Paola! Sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando desconecto, me quito el micrófono para ir a traer algo, me olvido ponérmelo. Entonces, cuando yo ya tenga pegado así, ojo, esto es para las que van a realizarlo de tres pisos. ¿Ya? Tengo que ir haciendo varios de estos. Varios. Solamente forro aquí. Y luego lo remesto. El resto solamente voy a tratar de pegarlo en goma para que pegue bien, porque tiene peso. Y si yo lo pego con manteca, se podría caer, ¿no? Entonces, en algunos casos, inclusive, uno puede levantar. Como está fresco, agarras y levantas un poquito para que sobrepase el nivel de la maqueta. Entonces, me va a quedar ligeramente más altito. ¿Ya? Ahora, cuando yo tenga todo pegadito, voy a coger alguna esteca que tenga puntita y voy a empezar a trabajar acá los huequitos. ¿Ven? Mira. Cojo ahí, trabajo los huequitos y jalo un poquito hacia adelante. Hago huequito y jalo para adelante. Así se nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí sería fácil colocarlo y pegarlo. Pero acá no se van a notar los palitos del bambú. Están tapados. Entonces, yo tengo que ir creando esa ilusión de ser unos palitos de bambú. ¿Ya? Entonces, yo le tengo que ir creando, cuando ya lo pegué, acá y a jalo. Hago huequito, hundo un poquito y jalo, como abriendo un poquito. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Sí se ve, ¿no? Vamos a tocar un ratito. ¿Ya? Entonces, eso voy a ir trabajando. Todo, pego todo. Y si quiero, como les digo, a la hora de pegar, jalo un poquito más hacia arriba para que esto quede más altito. ¿Ya? Por eso es que esta parte de acá no necesita tener una base abajo, porque ya tiene esta parte gordita de aquí. Entonces, así yo puedo ir trabajando, chicas, toda esa parte de acá. Si yo quiero, y si yo quiero darle profundidad a mi trabajo, en el sentido de crearle aquí una profundidad, puedo tener un pincelito y un poquito de gel marroncito, diluido en un poquito de repente de pisco o en algún licor, con un poquito, y le voy dando textura. ¿Ven ustedes todas estas cositas de aquí? Estas de acá, ¿no? Yo puedo darle ahí un poquito de profundidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que voy a agarrar ahora? Si no, si yo tengo polvo de pétalo, con polvo de pétalos, ¿ya? Si tengo tinte, con tinte, pero un tinte suavecito. No muy fuerte, no muy marcado, ¿ok? Para que no se note tampoco tan exagerado. Entonces, miren, yo tengo acá, por ejemplo, este es un polvito de pétalos, lo pinto ahí. Porque el color del bambú es un poquito también marrón, entonces le vamos dando profundidad, ¿ven? Bueno, yo les estoy enseñando, ya saben, todo cómo debería tener una presentación buena, ¿no? Porque les explico también algo. Cuando uno va a entrar a un concurso, por ejemplo, cuando uno quiere concursar en algunos eventos, necesitas trabajar todo muy pulcro, todo tiene que ser lo más realista posible. Y debemos de tratar de asemejarnos mucho a lo que es realmente, en este caso, si fuera el bambú, ¿no? Entonces, yo necesito para eso ayudarme de algunos polvos de pétalos, de tintes, que me ayuden a mí a poder dar ese realismo a mi trabajo, ¿ya? Entonces, ven que ahí le voy dando profundidad y al marcar acá en todas sus huellitas, se va a ir pareciendo un poquito más a un bambú real, ¿ya? Yo lo puedo trabajar, si gusto, con polvo de pétalos o lo puedo trabajar con un tinte marrón, con una brochita, pero obviamente, que no esté tan marcado, ¿sí? Este es más que nada para darle profundidad a todo el trabajito. En cada huequito, en cada hendidura, le paso el pincelito, suavecito, ¿ya? Y lo que voy dando es profundidad, ¿sí? Entonces, se va a parecer mucho más real, va a ser más realista tu trabajo, ¿no? Entonces, ya estén ustedes como lo quieran presentar, ¿ya? Ahí. Vea, así. Entonces, hace cuenta que esto es así. Imagínate cómo estaría, pues, ya todo armadito, ¿no? Entonces, imagínate ahí. Vamos a levantar esto un poquito para que ustedes lo vean. ¿Veis? ¿Veis? ¿No? Ahí sí se ve, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si se aprecia o no se aprecia. Todavía no llego. Ya, entonces, así es como tienen que presentarlo. Como les decía, va hacia atrás esto. Mi árbol, si quiero a un costadito, acá va ahí mi león. Acá va a estar un árbol. O inclusive puede estar acá un árbol, dependiendo qué tan ancho es esto. Pero la idea es que esté en un árbol arriba y acá. ¿Ya, chicas? Entonces, les indiqué la clase pasada. A ver cómo vamos. ¿Se ven? Yo en mi teléfono lo veo clarito. Cuando me volteo a ver mi laptop lo veo medio borroso. Ya, entonces, ¿con quién estamos? Con Paola, creo, ¿no? Entonces, así es como ustedes van a ir presentándolo, ¿ok? Miren que hemos ido trabajando. Les estoy enseñando ahí más cerquita para que se aprecie. De repente, este está muy grueso. Ya, está muy grueso a comparación de los otros. Entonces, simplemente lo cortan un poco para que no sea tan grueso porque el resto no está así. ¿Ya? Esas son cositas que uno puede ir corrigiendo, ¿ok? Entonces, yo al verlo ahorita estoy notando que está muy grueso y no me gusta. ¿Ya? Entonces, eso ustedes van corrigiendo. ¿Ya, chicas? Entonces, ahí le voy dando la formita. ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar. Por favor, vayan avanzando. Me van a ir enviando sus proyectos, cómo están avanzando. ¿Sí? Para poder ya, este, subir sus fotitos. Pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra cosa que tenían que trabajar. A ver, voy a ver si está acá. Es el pasto. ¿Ya? Con el molde del pasto allá. Acá tengo la otra parte. Miren, con esta, el molde bambú me trae también estas hojitas. ¿Ven? Las hojitas. Entonces, con ese modelo de las hojitas... Ya, Paola, te guardo. Ay, qué pena que se vea borroso. Te juro que no sé ni qué hacer. Ya, entonces, por ejemplo, con el molde bambú, trae unas hojitas. ¿Ya? Si yo quiero, puedo hacer muchas de ese tipo de hojitas. Y lo que voy a hacer es ir pegando en mi maqueta. ¿Ya? Ahí. Entonces, van a ir pegando y voy a ir, este, adornando todo alrededor de la maquetita, ¿no? Ahora, si tienen el molde pastito, con el molde pastito también. ¿Ya? También. Cualquiera de los dos es bueno. Porque así van a poder trabajar y van a poder, este, mostrar un, este, como la selva, ¿no? Que tenga ahí sus, que tenga ahí sus plantitas. Ya, ahí. Ya, chicas. Entonces, tienen toda esta semana para poder presentar su trabajo. ¿Ya? No se apresure, porque todavía estamos, nos faltan todavía dos proyectos más. Entonces, un proyecto más, pero que está dividido en dos partes. Entonces, ustedes van a tener tiempo de poder presentarlo, ¿ok? Con paciencia van a ir avanzando. Acá, por ejemplo, me salen ya unas hojitas. Acá me salen otras hojitas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago con estas hojitas? Yo puedo ir pegándolas, ¿no? Como aquí. Acá adelante voy llenando por partecitas. Por ejemplo, si es que quiero por partecitas. Si lo que quiero es trabajar todo, pues todo empiezo a pegar. ¿Ya? Esto sí sería bueno de repente trabajarlo con pasta de goma para que ya quede rígido. Y ahí solamente me ayude a pegar, pegar y va a ir quedando más rígido. ¿Ya, chicas? Entonces, eso podría ser... A ver, déjame ajustar, quiero enfocarlo. ¿Sí? Entonces, más o menos esta es la presentación que ustedes tienen que tenerlo para que puedan ver el proyecto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es lo que ustedes tienen que trabajar, por favor. Si van a hacer tres pisos, tres pisos. Si lo van a hacer de dos, de dos, pero con su base. Esta parte tendría que tener su base. ¿Ya? Si van a hacer de tres pisos, ya no va la base. ¿Ok? Y arriba vamos a ir después armando ya el león, el árbol. Y si tienen algunos animalitos, se van a ir colocando acá. Yo les había mencionado que había los animalitos en molde. Miren. Estos son los animalitos en molde. Ya, acá todavía falta pintar de marrón. Pero sale toda su textura. No sé si se logra apreciar. Ajá. Ahí está todo borroso. ¿Ven? Tiene una textura. Y acá hay, por ejemplo, que he hecho el elefante. ¿Ven? Un elefantito. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo le puedo colocar el elefantito acá. ¿No? Puedo colocarle aquí, abajito. Para que me sirva simplemente como relleno. ¿Ven? Acá está la jirafa. La jirafa lo coloco a un costadito. ¿Ven? Pues yo le decía que los moldecitos nos ayudan también bastante. Porque ya viene todo, todo hecho. Y lo único que hay es unir las piezas y dejarlos secar. Yo le he unido las piecitas. Y lo he dejado secar. Entonces, acá me falta poner los ojitos. Meto una bolita blanca en el medio. Un puntito negro y prácticamente ya está. Acá la jirafa, lo que voy a tener que hacer es pintarle de marroncito acá. ¿No? Entonces, esta es otra opción que ustedes pueden tener para trabajar. Si lo que quieren hacer es con animalitos, ¿ya? Los moldecitos. O, en este caso, trabajarlo a mano. El siguiente proyecto, chicas, nos toca trabajar los tacos. Ya, como les digo, esto vayan trabajándolo con paciencia. Ustedes ya lo tienen. Vamos a trabajar los tacos. Ya, para eso necesitamos cortador de zapatos, de tacos. Necesitamos también los moldes del taco. ¿Sí? Hay en silicona y yo lo tengo en acrílico. Todavía no lo tengo en el taller, los de silicona, porque están caritos. No sé cómo estarán ahorita, porque todo ha subido ahora. Hace poco que he hecho algunos presupuestos. Me da con la sorpresa que han ido subiendo más. Entonces, la otra semana necesitamos pasta de goma. Ya vamos a trabajar, en este caso, unos zapatitos. Esto ya está seco. Necesitamos un molde de estos. Estos sí los voy a pedir. Si por A o B quieren, me avisan. ¿Ya? Voy a pedir los paritos de soporte para los tacos. Y este es el taco, ¿no? Vamos a trabajar unos taquitos así. Entonces, este es nuestro siguiente proyecto. Yo la otra semana vamos a trabajar esto. ¿Para cuándo hay que entregarle el proyecto? Tienes tiempo, Paola, porque tenemos todavía dos clases más. ¿No? O sea, lo que quiero es que trabajen bien, que no se me apresuren. Y una vez que terminemos la última clase, que es el tallado de la cartera, tienen una semana más para presentarlo. Porque como ustedes esperan que primero lo haga yo y ustedes tienen luego los días para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, necesitamos el cortador de tacos. Estos, ¿sí? Estos son de zapatos y estos son de tacos. No sé dónde están. Por acá. Si alguien desea los cortadores de tacos, me avisa. Si es que por ahí los no tienen. Porque tengo que hacer pedidos. Y la verdad es que cuando hago los pedidos me piden de seis para arriba. Entonces, a veces, como no es algo que lo muevo mucho a veces, entonces intento, trabajo con lo que me van a pedir nada más. ¿No? ¿Ya? Y estos sí los voy a pedir. Estos sí voy a tener. Estos taquitos, voy a preguntar a cómo sale en silicona. Porque digamos que la silicona te ayuda a girar, voltear más rápido. En esto estaban a diez soles la unidad. ¿Ya? Mi, yo quiero eso. Ya, Roxana, no te preocupes. Voy a pedirlo recién. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que necesitamos. Pasta de goma. Bueno, otra cosa que se necesita es que decidas qué color va a ser tus tacos. Porque del color de tus tacos va a ser el color de la cartera. ¿Ok? Del modelo que voy a hacer. Entonces, el modelo va a ser el mismo. Va a diferenciar solamente el color del zapato. ¿Ya? Eso sería todo lo que necesitamos para la otra semana. Pasta de goma, chicas. Tenerlo ya, la pasta de goma. No para que lo hagas conmigo al mismo tiempo. Pero si quieres ir platicando, sí, para que puedas verlo. Y ya luego lo trabajas mejor, con tranquilidad. Porque necesita tiempo de secado. ¿Ya? Entonces, no quiero que lo hagan todo alborotado y rápido. Después necesitamos, ¿qué más? Hasta ahí nada más. Eso es lo único. Ahora, Roxana me había hecho una pregunta de los queques. El informe dice, te entregará dos recetas de queques. ¡Suscríbete al canal!